Muy bien, continuamos en Entre Gente, vamos a hablar acerca del estrés. Así es, este tema que de repente se ha convertido en algún momento en discusión, en un tema que nos asombra también, porque saben ustedes que con el estrés podemos llegar también a sufrir diferentes tipos de enfermedades. Eso y mucho más el día de hoy lo vamos a conversar con la doctora Nieves Juárez. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No me digas que estresada. No. Contenta, contenta. Contenta, contenta. Pero el estrés es un tema de todos hoy en día doctora y lo hemos querido tocar porque no es un tema ya tan solo de adultos, sino un tema que también podemos escuchar a nuestros pequeños que el colegio los estresa o los exámenes y ya es muy común cada vez, ¿no? Claro, claro que sí. El estrés, digamos que es una reacción propia del cuerpo frente a una amenaza, algo que interpreta, sea real o no sea real. ¿Quién determina que sea real o no? ¿Quién determina que sea intenso o no? Es el cerebro. El cerebro es el controlador principal. Bueno, y esto tiene otro tipo de mecanismos por el cual el cerebro hace eso. Muchas veces, doctora, nosotros sentimos diferentes tipos de síntomas que nos hacen recurrir a una consulta médica. Sin embargo, el diagnóstico termina siendo estrés. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo o qué signos me muestra el estrés ante la rutina que yo pueda tener? Mira, primero hay que conocer un poquito sobre el estrés, la fisiopatología, digamos como toda enfermedad. Hay eutrés y distrés. El eutrés es el estrés normal que sentimos, por ejemplo, frente a un examen, dura segundos, minutos, que es lo normal. Que uno lo controla y pasa. El problema no es eso. El distrés viene a ser el problema porque ya significa el estar estresado. Más del tiempo que debe. Si, por ejemplo, se nos presenta ahora un león, ¿qué hacemos? El corazón comienza a latir. Nos preparamos para huir y salir corriendo, ¿no? Nos asustamos y todo. Ahí funcionan hormonas diferentes que duran segundos, ¿no? Que nos prepara para el ataque o la huida. Esa es la acción rápida. Pero, ¿qué pasa si vivimos con el león o cada rato nos lo encontramos? Ok, magnífico ejemplo. Me queda clarísimo. Entonces, ahí actúan otro tipo de mecanismos. Lógicamente, hay más sangre a nivel de la parte exterior. No exterior, no exterior, sino periférica del cuerpo, más que a nivel central. En los niños, lo vamos a ver traducido como. Y también en los adultos. Llega menos sangre. Como la sangre se va hacia las extremidades, al cerebro, a la corteza prefrontal, que es el centro del estudio, del pensamiento y de todo, llega menos sangre. Al centro de la memoria llega menos sangre y todo va reduciéndose. Nos ha quedado clarísimo entonces este ejemplo. Entonces, hay un estrés que de repente todo lo pasamos, ¿no? Ya sea diariamente, ya sea en un momento de tensión, un full day, estuvimos en el trabajo de repente muy recargados, qué sé yo, pero pasa. Al siguiente día puedo tener un mejor día, al siguiente día de repente ya es fin de semana, me toca descansar. Ok, ese quedó ahí. Ese no es el que preocupa. Entonces, vamos al siguiente, doctora, porque escuchamos también que el estrés se puede volver crónico. Hablamos del estrés crónico ahora. Por eso te digo, de vivir con el león. De vivir con el león. Hay una hormona que es del estrés crónico que es conocidísima, el cortisol. ¿Pero se puede vivir así, doctora? Sí, se puede. Niños que viven en situaciones de estrés continuo, violencia, agresividad, presión de diferente tipo, les genera un estrés. El cerebro es un niño que no se puede concentrar en clase porque no llega la sangre suficiente a su corteza prefrontal. El centro de su memoria se reduce. Pero como nos mencionaba usted, el estrés directamente es como que ataca el cerebro. Digamos que no le llega la sangre suficiente, pero no solamente queda ahí. El niño, como la prioridad es huir o defenderse, no crece, no se produce hormona del crecimiento, no hay maduración sexual adecuada. Entonces, definitivamente sí le va a llegar a afectar en muchos aspectos. Por supuesto, a nivel del tracto digestivo hay inflamación en todo el cuerpo. A nivel del tracto digestivo ya el intestino se inflama, no absorbe los nutrientes. El niño come y todo lo bota. Y este tipo de estrés, doctora, entonces yo tendría que realizar un trabajo y empezar de repente hasta con ayuda psicológica, psiquiátrica, trabajar mis emociones o ya tenemos que pasar a un tema médico. No, tendríamos, a ver, primero es eliminar el agente estresor. Porque lo bueno de todo este daño es que es reversible. A nivel, o sea, por eso hablamos, el segundo cerebro es el intestino. Los neurotransmisores van al cerebro y genera, si no están esos neurotransmisores, hay depresión, déficit de atención, enfermedades mentales, esquizofrenia. O sea, hay un montón de cosas. A nivel inmunológico el niño es presa de cualquier infección, hasta de cáncer que vemos en niños. O sea, hay muchas cosas que se producen en relación a esto. Eliminar al agente estresor es primero. Y luego tratar de nivelar a ese niño porque gracias a Dios es reversible el daño mientras no hay un crecimiento acelerado del cerebro. Por eso es que vemos mucha enfermedad mental. Lastimosamente lo que menos se presta atención en nuestro medio es la salud mental, ¿no? Empezando desde los hogares disfuncionales donde se desenvuelve cada niño. O sea, exigirle a un niño con este tipo de presión en el colegio para que rinda académicamente es una locura. Hay terapias, hay terapias cognitivas, conductuales, hay terapias de diferente tipo, psicoterapias. Hay que eliminar el agente estresor siempre de base. Y después el organismo poco a poco va encontrando lo que llamamos la hemostasia o equilibrio, ¿no? Lógicamente hay daños que se tienen que buscar. Es como las heridas, dejan una cicatriz y una huella que marcan, ¿no? Para el resto de su vida, pero se trata de reparar, ¿no? Correcto. Nos ha quedado clarísima la información y sobre todo también si algo bueno podemos rescatar acá que nos dijo usted, doctora, que esto se puede revertir. Entonces, tarea de hoy, empezar a trabajar en ello. Doctora, ¿dónde podemos ubicarla? Nosotros, bueno, estamos en la Avenida Santa Victoria 336 frente a la Clínica Chiclayo, primer piso. Un tema bastante interesante y también con la doctora, pues aquí hemos tenido sus diferentes participaciones en los temas de salud, estéticos, de belleza, médicos en general. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos aquí en Entre Gente.